Muy buena chicos, si queréis saber como maxear las recompensas de este evento, trituradora de héroes y así desbloquear al hombre absorbente, pues no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buena chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, si os gusta la primera vez aquí no lo deis, dadle a la botella de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os hagáis en cada nuevo vídeo, entonces vamos a traeros las últimas novedades Y ya estamos con el evento de trituradora de héroes, que va a ser el evento como vamos a poder desbloquear al hombre absorbente, que ya lo podéis ver aquí en la imagen Y que vamos a conseguir al mismo tiempo, este kit de maquillaje que nos dará puntitos de cara al evento Diva Destructiva para sacar a Titania a final de mes, ¿vale? Todo esto nos va a dar smartphones y toda la pesca, vamos a verlo, estos dos eventos juntos, especialmente el de trituradora de héroes, caer como se hace Y al mismo tiempo avisaros también de que va a empezar este en unas horas, ¿vale? Lo tendremos hoy a las 10 y es un evento en el que nos van a pedir que, como siempre, gastemos energía de campaña y créditos de incursión El tema de los créditos de incursión es simplemente guardar los correos y temporada de incursión, si aún os queda y no lo habéis reclamado del evento anterior que tuvimos Y bueno, la energía de campaña a gastarla nos puede ir bien para el evento actual de trituradora de héroes, ¿vale? Ahora vamos a verlo un poquito y también daremos unos consejos después como para poder avanzar todo lo posible en este evento que puede ser bastante beneficioso para nosotros Como siempre empezaremos con el tema de las recompensas, ¿vale? Ya veis que nos va a dar fragmentos del hombre absorbente, poquitos al principio, la verdad Y si no pienso mal, creo que el desbloqueo andaba por acá Creo que en estos 20 quizás El desbloqueo efectivamente está en este edito 28 Aquí están los 100 fragmentos, justo antes del neceser cosmético de Titania Con lo cual aquí, para desbloquear a ese señor Si lo queréis a 4 estrellas es bastante más complicado Tendréis que bajar aquí abajo Aquí tenéis 30 más y 50 más en el último de todos Que esto es bastante, bastante duro llegar Vale, vais a tener que meter, pues muchos núcleos, muchos núcleos en definitiva Pero bueno, ya veis que el evento no está mal Trae un montón de smartphones, trae bastantes fragmentos del hombre absorbente Hasta 4 estrellas es posible Free to play si tenéis una reserva gigante de núcleos Y queréis gastarla en este evento Ya veis que luego tenemos créditos de ascenso plateados Algunos orbes de estos de armería, en este caso 16 Más abajo tenemos 17 Orbes de iones Tenemos algunos créditos oscuros por aquí en medio No son muchos, pero bueno, todo ayuda Y mínimo nos llevamos 100 Que eso quiere decir que no son unos cuantos Aquí hay 100 más Y aquí abajo tenemos un elite 5 50 fragmentos del absorbente Y... C4 Y esto que creo que es, si no me recuerdo mal El único que utiliza él Otra cosa importante hay que decir Hay un montonazo de iones de nivel 4 Ya lo veis, mira, tenemos aquí 150k Otros 150 y otros 300 Estos son 600k, 600.000 Iones de nivel 4 Esto es casi, casi un personaje Un personaje que ahora os quedan 750 Y esto es básicamente lo que ganaríamos De normal, entre guerras, crisol Y otras historias Es la mitad de lo que ganaríamos un mes Con lo cual es una burrada Y os voy a dar algunos consejitos Para intentar llegar al máximo de esto Tanto de fragmentos del hombre absorbente Como de los iones de nivel 4 ¿Vale? No sé si va a daros para bajar hasta abajo Eso dependerá de vuestras reservas Y el gasto que queráis hacer Entonces os voy a dar algunas recomendaciones A ese respecto Ahora mismo que vamos a ver El cómo funciona el evento en cuestión En lugar de anunciar que en la web Tenemos puntitos para el evento No son muchos, son 500 Pero bueno, todo suma A lo largo de estos cuatro días Son 2000 puntos más No os olvidéis reclamarlos Porque también vienen con recargas de incursión Que nos valen para hacer más incursiones Con lo cual Muy relevante que reclaméis esto todos los días ¿Vale? Tanto este como los otros normales Que tenemos de la web Acordaos que ahora las ofertas Aparecen justo debajo Justo debajo del hito de pasta gansa De meter pasta Aquí Yo os voy a hacer reclamar hoy Pero aquí entre medias deberían aparecer Ya no aparecen debajo del todo Sino arriba ¿Vale? Miradlos No están arriba, arriba del todo Pero están justo debajo De este hito de pasta gansa ¿Vale? Que para los que me preguntáis Como su nombre indica Es de meter pasta al juego Es de meter dinero real Con lo cual olvidaros de él Vale, ya os he explicado esto Vamos a pasar a ver Cómo funciona el hito En principio Es muy sencillo O sea Va a ver Costar de tres partes ¿No? Dos con límite Que es hacer batallas de incursión Y batallas de guerra No hay que hacer demasiadas Ya lo veis que a lo largo del evento Tenemos que hacer Según esto 25.500 puntos En batallas de incursión 1.500 nos va a dar cada una Con lo cual es bastante sencillo De calcular Yo ya habéis hecho 10 batallas de incursión 15.000 puntos Pues en cuanto haga Ahora mismo Aproximadamente Otras 8 más A lo largo de los 4 días Se completa Con lo cual es súper sencillo De completar estos 25.000 puntos Y lo mismo con la guerra La guerra puede ser un poco más tricky Porque sabéis que eso tenemos Tres guerras a la semana Depende un poco En qué zona horaria estéis O zona de guerra ¿No? Hay cuatro zonas Pues os puede afectar Más o menos De hecho ayer por ejemplo La guerra empezó a las 8 Y el evento empezó a las 10 Yo le dije a mi alianza Que esperar a esas dos horas ¿No? Para puntuar en el evento Con la guerra Creo que es bastante importante El tema este En principio Deberíamos tener otra guerra más La guerra del sábado Debería entrar A este respecto Y en principio Bueno ya lo veis 28.000 puntos Son 14 ataques Yo en el momento Le he metido 5 Bueno 14 ataques Entre dos guerras No está mal Incluso si habéis fracasado Habéis gastado muchos ataques Antes de que empezara el evento Pues bueno Que lo sepáis Que la guerra próxima Nos va a contar No sé si la totalidad De la guerra No recuerdo ahora mismo Cuanto va a durar Pero bueno Intentad hacerlo Igual que Algunos ataques No han contado Al principio de la guerra Algunos a lo mejor No cuentan al final De la anterior Con lo cual Podéis compensar un poquito En principio 14 ataques Puedes meterlos En una sola guerra Con lo cual A lo largo de dos guerras Debería ser bastante fácil Llegar a los 28 No va a hacer mucho Hoy no haber mates Chicos Creo que no es necesario Boylon no las ha hecho Y creo que nosotros No tenemos ni que hacerlas Si sumamos 25.500 A los 28 Ya habéis visto Que ambas dos Son bastante fáciles De cumplir Llegamos a 53.500 puntos 53.500 puntos Mira Nos van a dejar Nos van a dejar aquí Completando El neceser cosmético Y consiguiendo el desbloqueo Con lo cual Desbloquear al personaje Es extremadamente sencillo Ahora bien Los que queráis El ilusión es nivel 4 Y Rascar algún fragmento más De este señor Aparte del resto De recompensas que hay aquí Los tokens oscuros Armadilla 17 Únicos y tal Pero bueno Esta es la manera Sin límite Que es Núcleos de poder Núcleos de poder Todos vais a cumplir De hecho Nos dan 5 puntos Por cada núcleo Con lo cual Si gastamos 100 núcleos Nos darán 500 puntos Con lo cual Todo esto Es a base De puro núcleo Depende de las reservas Que tengáis Básicamente Si restamos Los 53.500 A los 94.000 Son los 94.000 Menos Los 53.500 Nos quedan 40.500 Voy a restar Los 2.000 Que tenemos también De los Hitos de la web ¿Vale? Que habíamos hablado 38.500 Esto lo vamos a dividir Entre 5 puntos Que nos da por núcleos Habrá que gastar 7.700 núcleos Fijaos Casi casi llego Yo podría llegar Con lo que se va Vamos ganando el arenado Esta semana Y objetivos diarios Etcétera Yo creo que yo podría Maxear el evento Si quisiera Otra cosa es que quiera No lo tengo claro todavía No toma mi decisión Me lo voy a pensar Y depende de un factor Extremadamente Importante Para mi gusto Los 2.000 nivel 4 Me llaman muchísimo Porque casi me dan Para un personaje Y esto en la carrera Para Apocalipsis Va a ser importante Pero esto de cara Este consejo Va a ir de cara A los jugadores Más veteranos Que quieran los iones Que quieran el desbloqueado Cuatro estrellas Que es más importante Para jugadores veteranos Que para los chicos nuevos Para los nuevos No es importante Los personajes nuevos Y mucho menos Si son de crisol O de guerra Podemos enfocarnos En personajes de dimensión oscura Y de incursiones Equipos de jinete Que van a ser los que A lo largo del tiempo Más provecho les saquéis Y bueno Esto ¿Cómo vamos a avanzar Aparte de los núcleos? Bueno Dos consejos ¿Vale? El primero Y es obvio Parte de hitos Asalto coordinado Chicos Yo le estoy metiendo Las 4 recarras De 50 núcleos Todos los días Obviamente una de ellas Es gratuita Con lo cual Realmente le estoy metiendo 150 núcleos Todos los días Para avanzar en este hito Y llegar hasta Los últimos smartphones Y estos sillones De nivel 4 ¿No? Entonces Aquí Es un gasto obligado Para todo el mundo Del tema de núcleos Tanto los nuevos Como a los viejos ¿Vale? Esto es para todos Ahora va la parte De los que queráis Maxear más el evento Llegar más lejos Y es la parte Con los Con el gasto de núcleos En esta tienda También podéis comprar ofertas Esta parte Sabéis que siempre está Está por aquí Las ofertas De los eventos Y tal Pero bueno Digo la parte más Free to play Pero gente que quiera Ahorrar los núcleos O que los quiera Emplear a otra cosa Pues bueno Tenéis Ya han quitado El orbe De orbe sorbente Obviamente Suelen hacerlo Siempre que empiezan Los eventos Pero hay otros orbes Como por ejemplo Ahora tenemos el de capa Porque hemos tenido Su asalto Pues bueno Si durante esta semana Durante estos 4 días Próximos Que dura el evento Por lo que sea Aparece Kang O un personaje Que os interese Podéis abrir orbes Por núcleos Para llegar Gastar Los 7000 y pico Que habéis visto Que necesitaríamos Para completar el evento En principio Yo solo lo voy a hacer Si sale Kang Por aquí Porque es un personaje Que me puede interesar No sé si para abrir 7000 núcleos Pero a lo mejor Si le tiro 5k O así Para tener unos 4 fragmentos De personaje Y tenerlo digamos A más estrellas Porque me parece El personaje más importante De este equipo De los maestros del mal Me encantaría Que fuera Quicksilver Que le tengo aún más ganas Pero dudo mucho Que vamos a Quicksilver Hasta el siguiente parche Por lo menos Con lo cual Kang Que debería ser el próximo Personaje que se desbloquee Y que debería ser Durante la próxima semana Vamos a ver Si tenemos suerte Y en los 4 próximos días A lo mejor sale Durante el fin de semana A lo mejor sale justo Cuando se acaba el evento Entonces no lo sabemos Pero bueno Si le habéis aparecido En la tienda Sabéis que tenéis La posibilidad De gastar núcleos Si no Otras opciones Pues mira Tenemos el evento este Que va a empezar El evento de ofensiva especial Ya os he dicho Que guardéis Los créditos de incursión De la temporada Y de los correos Aquí puntuaremos puntos Pero ya le conocemos Sabemos que más o menos De free to play Guardando todas las cosas 35000 puntos Más o menos Que guardas en el correo Y otros 15 De la temporada de incursión Son 50 A lo largo de la semana Va sacando De hecho Va sacando por aquí Más o menos 70-80 mil Es más o menos Donde se puede llegar Free to play Luego más allá de esto Es gastar energía Y la energía He visto que da 7 puntos por energía 100 puntos 700 Con lo cual Si gastamos mucha energía Recordad que teníamos En la energía de la web Que nos habían regalado 300 1000 Si te habéis guardado Esos correos Esperad a que empiece este evento Y luego también podéis meter núcleos Núcleos en energía Eso va a ganaros Núcleos para el evento anterior Que acabamos de ver Estoy hablando de energía A la amarilla Claro Y al mismo tiempo También puntuaréis aquí Aquí no hay núcleos Que valga Es energía O créditos de incursión Con lo cual Las incursiones que hagamos Estos días Nos darán más puntos Y la energía Que gastemos Tanto La energía de la web Que tengamos guardada Y todo esto Pues nos ayudará A avanzar más puntos Normalmente yo estos eventos Lo máximo que he llegado Es por aquí Más o menos Creo que nunca ha llegado más Obvita que al final Nos ponen cosas jugosas Como USA Gen Nemesis O Agente Venom Que todo lo querríamos Estos 30 fragmentos Pero aquí Esto es solo para ultra ballenos Vale chicos No penséis que vas a llegar aquí Ni de coña Antes de terminar Recordaros que después de este evento Va a llegar uno Que se llama Atracción Atroz Que os va a pedir Orbes de oro Con lo cual Guardad vuestros orbes de oro Para entonces Vale Para dentro de 4 días Si no recuerdo mal De todas maneras Estoy trabajando con Benny Para actualizar el infográfico Del mini blog Vale Para que lo tengáis todos Tan pronto como lo tenga Lo colgaré en Discord En Instagram Y en Twitter Y bueno Seguramente os lo colguen En algún vídeo Pero de todas maneras Esto ya estamos trabajando En la traducción Tan pronto como lo tengamos Terminadísimo Os lo traeré Y nada más chicos Evento muy cortito Esta vez no hay ni vídeo De Boil o ni nada Como veis Es súper fácil de completar Los dos eventos anteriores Han sido muy fáciles De completar también Creo que el desbloqueo Es ultra sencillo Y el ítem También lo es Lo que es más complicado Es sacar al personaje A 4 estrellas Esa parte sabéis Que ya hay Que nos lo permitan Este nos da la posibilidad Pero con un gasto Masivo de núcleos Vosotros veréis Si os compensa O queréis hacerlo Pero en mi caso Solo depende De que aparezca Kank Por orbes de núcleos Si no aparece Me parece que me contentaré Con las 3 estrellas Del personaje Y ya está Y nada más chicos Con esto terminamos El vídeo de Maxi a las recompensas Espero que os haya ayudado A sacar al personaje Dejadme en comentarios Como lo veis Si lo veis fácil Creo que los dos eventos Anteriores han sido muy fáciles Y este también Me parece que lo va a ser Al menos la parte Accesible Las 3 estrellas El ítem, etcétera Me parece que está bien Prefiero estos eventos Que los eventos que había antes La verdad Hasta ahora estamos yendo bien Veremos si este trending Sigue a lo largo De todo el mes O algún evento Es peor que los anteriores Nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil O os ha entrenado Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo A vuestra alianza Y a vuestros amigos Suscribiros al canal Para más continuar En el StrayForce Y para que el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido en nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y os damos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!